¡Bravo de Chihuahua! Colaboración con Bless Record ¡Presenta! ¡Presenta! Fue tanta mi luz y luz Que me pusieras atención Para poderte demostrar Lo que por ti yo siento Como loco me sentí Pero por eso me atreví A pedirte De tu tiempo A tu celular llamé Y de tu voz solo escuché Deja tu nombre Y tu número Lo siento Mi mensaje te dejé Y con el tonto me quedé Esperando Que llegara El momento Esperé tu llamada Y tan solo anhelaba Platicar contigo Esperé tu llamada Y tan solo deseaba Que estuvieras conmigo Que estuvieras conmigo Y sabes que mi hija Que sigo esperando tu llamada La voz de Chihuahua A tu celular llamé Si de tu voz solo escuché Y de tu voz solo escuché Deja tu nombre Y tu número Lo siento Lo siento Mil mensajes Te dejé Y con el tonto Y con el tonto me quedé Esperando Esperando Que llegara El momento Esperé tu llamada Y tan solo anhelaba Platicar contigo Esperé tu llamada Y tan solo deseaba Que estuvieras conmigo Que estuvieras conmigo ¡Oh!